hola qué tal de nuevo amigos de android 6 bienvenidos a un nuevo vídeo soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero enseñar es un tutorial orientado para usuarios más novatos le quiero enseñar cómo tener sincronizadas perfectamente más de una cuenta de twitter en un mismo terminal android en este caso lo vamos a hacer con la aplicación original de twitter y lo vamos a hacer con dos cuentas bien una vez abierta la aplicación original de twitter tan solo nos vamos a tener que dirigir voy a quitar esta notificación al icono de aquí arriba que aparece con los tres puntitos este es el icono de ajustes de la aplicación una vez dentro de ajustes vamos a ver con la cuenta que estamos logueados en este momento que aquí arriba la podéis ver es que es la de android 6 puntocom y simplemente clicando en la opción cuentas vamos a poder añadir tantas cuentas de twitter como deseemos simplemente clicando en el botón de añadir cuenta y poniendo nuestro usuario y password como veis para cambiar entre una cuenta y otra es automático no tenemos ni que reiniciar la aplicación ni nada por el estilo simplemente entrar en los tres puntitos y nada más entrar veremos en la cuenta actual que estamos logueados en este caso en mi cuenta personal de francisco ruiz y accederemos a la configuración completa de esta cuenta clicando en cuentas pues volvemos a cambiar de manera automática a las cuentas entre las cuentas de twitter que tengamos sincronizadas como veis es una opción muy muy buena para usuarios que por ejemplo como yo tengo cuenta de twitter personal y la cuenta de android 6 poderla seguir las dos al mismo tiempo lo único que tiene de malo es que a mí me gustaría que la aplicación original de twitter en sí incluyera un timeline o sea una pantalla principal donde se nos resumieran los twitter de ambas cuentas o sea que podríamos recibir los twitter y mensajes y etcétera de ambas cuentas a la vez de manera simultánea en este caso no lo único que podemos hacer es cambiar entre una y otra para ver las los mensajes que tengamos los twitter recibido etcétera etcétera pero bueno ya os digo que es tan fácil como vuelvo a repetir clic en los tres puntitos clicar en la opción cuentas y seleccionar el botón de administrar cuentas para añadir nueva cuenta vuelvo a cambiar entre cuenta y es así de sencillo bien como veis este es un tutorial muy básico pero bueno me he decidido hacerlo porque hay muchos usuarios muchos lectores de android 6 que me han preguntado si es posible llevar dos cuentas de twitter a la misma vez en un dispositivo android que me han preguntado si 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 Gracias por ver el video